Bien, gracias, muchas gracias Francis y gracias a los demás miembros del equipo de De Mañana que nos permite llegar a ustedes cada día. Este es su programa de mañana. Miren, en el día de mañana precisamente la justicia dominicana realiza una serie de actividades a partir de las 9 de la mañana donde habrá una audiencia solemne a las 9 en punto donde se abrirá la actividad de los tribunales para el año 2022. Es de manera simbólica, por supuesto, porque los tribunales no cierran como ocurría hasta el año 97, 92 mil más o menos. Por esos años hubo un cambio a partir de las modificaciones que se le hicieron y los procesos que se llevaron a cabo en esas épocas para modificar la justicia nacional. Creo que hasta la Suprema Corte que presidió el magistrado Subero Isa fue en que las vacaciones dejaron de ser colectivas a fin de año en la justicia, es decir, cerraba el día 22 de diciembre y abría el 7 de enero con una audiencia solemne. La tradición se ha seguido. El día 7 es el día de la justicia. Ese día se abre de manera simbólica. Se abre el año calendario para la justicia nacional el 7 de enero, es decir, mañana a partir de las 9 con una misa solemne. Luego a eso de las 11 habrá una ofrenda floral y regularmente. Después de la ofrenda floral, entonces hay un encuentro, unos discursos que dan los presidentes de corte donde hacen un recuento de lo que ha sido el año de trabajo de los tribunales, en este caso regionales, porque aquí se hace en la corte, en los lugares donde no hay corte, se hace en los tribunales de primera instancia, que incluyen jugado de paz y primera instancia. Bien, eso va a ser la actividad de mañana. ¿Qué significa para la República Dominicana? ¿Qué significa esto? Sobre todo para los usuarios del sistema judicial dominicano. La justicia tiene grandes retos. Uno de esos grandes retos es volver en este año a la virtualidad. Volver a la virtualidad aquellas cosas que pueden ser virtualizadas. Es decir, durante la pandemia se vio la necesidad de que se pusieran en práctica una serie de acciones con la finalidad de poder recibir el servicio de la justicia sin necesidad de estar presente físicamente en el tribunal o en la oficina de que se trata. Eso fue declarado irregular porque ciertamente no había una ley que lo sustentara. Pero sí se notó y llegamos a la conclusión de que se trataba de una salida interesante e importante para evitar el contagio del virus, para agilizar los procesos, para una serie de situaciones que se daban que a nosotros de alguna manera nos convenía. Era factible para un abogado poder depositar unos documentos en el jugado de instrucción o de la instrucción de Barahona, por ejemplo, sin necesidad de coger cuatro o cinco horas de camino a Barahona o a Baní o a Montecristi y usted lo podía hacer vía virtual. Eso era realmente algo interesante. Y eso yo pienso que la justicia tiene que retomarlo de la manera como debió retomarse en principio, que quizás pudo haberse aprovechado el tema de la pandemia para agilizar un proyecto de ley en ese sentido. Pero la Suprema Corte de Justicia en ese momento entendió que la premura podía resolverse a través de una resolución de la Suprema, cosa que legalmente no era lo más conveniente. No se hizo y eso se fue a pique. Se cerró, creo que fue el día 11 del mes de diciembre, 11 o 12 del mes de diciembre, se cerró la plataforma y ya hay que ir presencialmente a hacer toda diligencia judicial. Entonces, ese es un reto que tiene la justicia, porque indudablemente que la virtualidad no es mala, no es mala, independientemente de lo que algunos piensen, de lo que algunos digan, independientemente de una información que se dio en su momento, que fue una gran mentira, un fake news, como dicen. Es decir, hay un 70% de brecha digital en la República Dominicana y se dijo incluso que los abogados no manejaban. Eso es mentira. La brecha digital entre nosotros no es esa. Sí la hay, sí la hay, pero es muy mínima, porque aquí todo el mundo tiene un celular y está conectado. Entonces, no hay brecha, no hay esa brecha informática, no hay ese problema que pudiera tener otras naciones con más atraso en ese sentido que la República Dominicana. Entonces, yo pienso que la justicia tiene que retomar ese aspecto, que es necesaria una ley. Hay que hacer un proyecto de ley, hay que presentar un proyecto de ley, hay que trabajar un proyecto de ley con la finalidad de que se apruebe y que se apruebe de manera debida. Porque hasta ahora, lo que vimos en la lucha, en esta lucha, fue una actitud de poco enjuntiosa, una actitud de poca voluntariedad hacia el desarrollo de la justicia y hacia la aplicación de métodos, maneras sumamente ágiles. Sobre todo, que son dos cosas importantes y que hay que mencionar. Primero, el tema de la pandemia, lo que ahora, en este momento, la justicia pudiera estarse trabajando vía virtual, si todavía tuviéramos una plataforma abierta, pero está cerrada, producto de una disposición de una decisión. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, en este momento, tenemos un rebrote que no vemos, pienso yo, no parece ser prudente, andar caminando por los cristales. ¿Por qué? Porque en definitiva, tenemos una situación que se ha disparado de manera exponencial. Y ayer eran 2.000 y pico en el día, ayer fueron 5.000 y pico. Entonces, estamos hablando de un aumento exponencial en el tema de los... Lo... ¡Gracias! ¡Gracias!